Desde el 1 de septiembre retomaron actividades los museos instalados en Puebla. El aforo permitido fue el equivalente a un tercio de la capacidad de cada uno de los recintos para atender a los poblanos que acudieron a ellos. La Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil Estatal, suspendió el macrosimulacro de sismo programado para el 19 de septiembre en el marco de la Semana Nacional de Protección Civil 2020. La Lotería Nacional en Puebla colocó al menos 50.000 cachitos del sorteo del avión presidencial, reveló el gerente en Puebla de la Lotería Nacional, Patricia González. Los poblanos que son clientes concurridos a los sorteos magnos de cada 15 de septiembre, en esta ocasión en los primeros meses en que se anunció el sorteo, no hubo demanda, sino hasta que la gente comenzó a tomar conciencia de que no necesitaba comprar toda la serie para poder ganarse los 20 millones de pesos. Desde el balcón del Palacio Municipal, el gobernador Miguel Barbosa reconoció a los trabajadores de la salud como héroes que combaten al COVID-19, dentro de la arenga en la que recordó no solo a los héroes que dieron patria y libertad, sino a aquellos que participaron en momentos trascendentales para el país como la Reforma y la Revolución Mexicana. La noche del martes 15 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su segundo grito de independencia desde Palacio Nacional en punto de las 11 de la noche. Debido a la pandemia, no hubo gente en la plancha del Zócalo, pero eso no impidió que se llevaran a cabo las presentaciones de cantantes y fuegos artificiales.